de nuestros compatriotas que están en el extranjero. Ahora nos vamos a Portugal. Bueno, desde allí, Leslie Cataño y su esposo Miguel Cataño comparten un emotivo saludo. Y también desde Alemania, César Vergara ha grabado un mensaje. Y también tenemos a un emprendedor de comida peruana en Barcelona, Mario Miranda, ha enviado un saludo fraterno a todos sus familiares en Guaraz. Hola a todos, yo soy Leslie Cataño Martín. Hola a todos, yo soy Miguel Cataño Martín. Actualmente vivimos en Portugal, yo soy peruana. Yo soy portugués. Pero llevamos al Perú siempre en nuestros corazones. Así que queremos aprovechar esta oportunidad para enviar muchos saludos y abrazos a toda nuestra familia peruana, principalmente en Lima, la familia Cataño y a la familia Sánchez. Y bueno, también le queremos desear unas buenas fiestas patrias, que les vaya muy bien. Nosotros acabamos de comer la buena comida peruana y espero que ustedes también lo hagan, por eso, ¡viva Perú! ¡Felices fiestas patrias! ¡Felices fiestas patrias! Hola a todos, mi nombre es Cecia Vergara y un gran saludo desde Frankfurt, Alemania. En estas fechas estamos todos los peruanos celebrando lo que es fiestas patrias, algunos dentro del país, otros fuera del país, como es mi caso, pero debemos recordar que ser peruanos es un gran orgullo que debemos llevar en nuestros corazones. Asimismo, quiero mandar un saludo a mis padres que están en Minaflores y también al resto de mi familia que está en el Callao. Celebremos estos días con mucho corazón, con mucho amor, con mucho cariño a todos los que nos rodean y que viva el Perú. ¡Chao, chao! Mis padres son de Huaraz y mi querida madre está en Huaraz, mi madre Eudocia y mis hermanos también. Bueno, nosotros somos de Lima, pero pues mi familia está ahora mismo en Huaraz. Y les mando un saludo, Manolita, Rodrigo y mi madre y todo allí. Y luego, mire, en Lima, en Minaflores. Hay todos mis vecinos, toda mi gente, Enrique Palacios, cuadra 6.